Algebra de Valdor Valor numérico Valor numérico de expresiones simples Ejercicio 11 numeral 15 Procedimiento Primer paso se reemplaza cada letra por su respectivo valor numérico Segundo paso se efectúan las operaciones indicadas En este ejercicio 15 hay que hallar el valor numérico de esta expresión algebraica Antes vamos a simplificarla Recuerden que se puede sacar una potencia de una raíz Dividiendo el exponente entre el índice de la raíz Aquí el índice es 2 Entonces señalado sale de la raíz cuadrada como n Ahora reemplazamos cada letra por su valor numérico La m vale un medio Y la n vale un tercio 2 por un medio es igual a 1 Esto dividido entre un tercio Y 1 sobre un tercio pues es igual a 3 Y 3 es el valor numérico de esta expresión algebraica Dividir 1 entre un tercio significa multiplicar a 1 por 3 Bueno con eso termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender